Bueno, vamos a hacer una ruta aquí en Vico, vamos a subir a la cruz que no sé ni como se llama. El Juego de los Moros, Montemayor, y que era Peña Arte. Coño, era rolo, me lo ha tirado. Ruta de Eredriz. Mira, mira, no, no. Mira, mira. Mira, mira. Bueno, ahí tenemos a otro. Ahí estaba pronto. Vamos a ver. Vamos, ven por aquí, ven. Vamos, ven. Vamos, ven. Vamos, ven. vamos para arriba no la coge Marieta ya la ha caído no la ve? ya está ya arriba Marieta ven si me caigo no pasa nada ya está ya me he caído te pasé esa que se fue la pato me metí por la nieve aquí viene la cazacabra no ven la cazacabra antes no ven la cueva los moros 20 minutos viquera peña harta 40 minutos No, 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 no. Puente Antiguo Puente Antiguo Puente Antiguo Puente Antiguo Puente Antiguo ya está, a un minuto ya está es una marieta a ver cuál es ya está ya 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 hay que ya Ya, ya, Rolo La parte de las piedras que pasó No sé cómo va a salir Qué chulo Qué chulo Este es el charco Qué chulo Qué chulo Qué chulo Yo quiero aquí una Aquí se ve todo La dañada la agarré Mira, Adela, es que el Paco tiene fotos Aunque no me ha pasado Espera, Rolo Ahí está, ahí está casco urbano a 10 minutos un día no voy a poder oye invitaste a mi hermana ay 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 Bueno, ya se acaba, ya estamos Ahora, ya hemos acabado Gracias por ver el video